Luciano Fuster y Patricio Parodio aprovecharon que la atención mediática está por otro lado para confirmar lo que se venía rumorando hace días. Mediante un escueto comunicado confirmaron el fin de su relación tras dos años y medio juntos. La Miss Gran Internacional compartió este mensaje en redes sociales. Como ya muchos imaginaban, Pato y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes. De corazón, espero entiendan que es la única vez que diré algo del tema, pues para mí es algo difícil y doloroso de procesar. Gracias por el apoyo de siempre. Acto seguido, el capitán de los guerreros también compartió un breve mensaje donde resalta además que todo queda en buenos términos. Como muchos ya lo imaginaban, Lu y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes. Es un proceso difícil y sobre el cual no diré nada más. Espero lo entiendan. Gracias por el apoyo de siempre. Han señalado que no darán detalles del tema. Sus compañeros y amigos no pueden negar que a ellos también les tomó por sorpresa la noticia. Pia Copelo y Mario Hart se pronunciaron sobre esta ruptura. Le escribí porque yo a Patricio lo conozco hace muchísimo tiempo y obviamente también me da pena que las parejas buenas se alejen. En realidad no se sabe el motivo real, no se sabe. Pero sí, pues siempre es doloroso, es una separación, da pena y hemos vivido intensamente, sobre todo con las personas públicas, vivimos intensamente la relación. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Y no sabemos si esto sea realmente definitivo. ¿Cuánto tiempo han estado ellos? Dos años y medio, ¿no? Dos años y medio. Bueno, largo. Bastante, ¿verdad? Pero es un poco el resultado de las relaciones a distancia que son muy complicadas. ¿Crees que eso haya sido determinante? Seguramente, seguramente, yo creo que sí, debe ser un factor muy importante. Y lo raro es que en teoría ya Lucianita debe estar por volver al Perú, ¿no? O sea, ya pasaron la mayor cantidad de tiempo alejados, distanciados. Cuando falta tan poco que justo se quiebre en ese momento la relación, habrán tenido sus temas y bueno, lo bueno es que, como aparentemente estamos viendo, han podido terminar en buenos términos. Bueno, imagino, imagino, no siempre es así, pero tal vez en ese caso sí lo sea, que ambos ya han lanzado un comunicado realmente oficial, que lo han conversado entre ellos y lo han decidido así. Porque a veces también vemos comunicados y después reconciliaciones a la semana. Ha pasado, no digo que sea el caso de ellos. Los comunicados están casi sincronizados, o sea, están casi con tres o cinco minutos de diferencia. No, que de hecho eso sí ha acordado. Por eso, entonces ahí hay una comunicación. Además, inician el comunicado prácticamente igual, ¿no? O sea, prácticamente igual. Sí. ¿Lo mejor? No. 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 ¡Gracias!